Información urgente de último momento del ámbito policial, nos trasladamos hasta el distrito de Juan León Mallorquín, allí en la zona este del país, procedimiento en curso, una tempranera incursión policial. Fíjense la gran cantidad de elementos, armas de fuego, proyectiles, cargadores, guantes, capuchas, uniformes con signo de la Policía Nacional, chalecos tácticos, un grupo importante de delincuentes que se habían refugiado en un establecimiento rural. Y atención que serían los asaltacajeros, los asaltabancos que venían incursionando en distintas zonas del territorio. El último golpe que se le atribuye es el registrado en el distrito de Natalio, en Itapúa. La información preliminar habla de dos abatidos en este enfrentamiento y de otros dos detenidos. Repito, esto es ahora. El procedimiento continúa en curso, en desarrollo, y sería la banda de los temibles asaltabancos y asaltacajeros. Armas de grueso calibre, fíjense, armas cortas también, y toda la indumentaria, toda la logística para reaccionar de este grupo delictivo. Nuestro equipo está llegando al sitio del enfrentamiento, repito, un establecimiento rural que estaban utilizando a modo de refugio, de aguantadero, los criminales considerados de alta peligrosidad, Mario. Tremendo, doctor. Las imágenes que vemos, todo lo que han incautado en cuanto a armamento. También vemos chapas de motocicletas. Habrá que ver también de qué origen son teléfonos celulares. Un montón de cosas. Finalmente cayeron. Y finalmente cayeron, todo indica, y repetimos, dos abatidos, dos delincuentes abatidos en este choque, un grupo táctico de la policía que incursionó, repito, tempranito. Apenas clareaba, digamos, lograron ingresar y tomar el control de este establecimiento en el distrito de Juan León Mallorquín, en la zona este del país. Dígate que hay hasta, a ver, varias indumentarias con logotipo de la policía nacional. Sí, veíamos Pope, por ejemplo, también. Sí, sí, sí. ¿Estamos en línea? A ver, vamos a tener... Estamos tratando de establecer una comunicación con algunos de los jefes policiales que están allí en el lugar. Nuestro equipo que se traslada también de esta ciudad del este hasta Mallorquín. Pero, evidentemente, fue una incursión positiva, un golpe a la organización criminal. Este grupo es el que venía generando los últimos atracos, según los investigadores. ¿Hasta placas policiales? Sí, placas policiales, todo tipo de indumentaria. Y allí se ve la pierna, por lo menos, de los aprehendidos, los capturados. Y el reporte da cuenta de dos delincuentes que cayeron en el intercambio de disparos que hubo, porque, evidentemente, se dio cierta resistencia. La camioneta esta que, creo, se visualiza en alguno de los ataques a los cajeros también. Una camioneta Chevrolet Blazer y este automóvil... Toyota Corolla, sí. Toyota Corolla, creo que la otra camioneta blanca ya es de la policía. Sí, al parecer. Sí. Es una zona, digamos, con mucha agua también. Pero... Es un esteral. Sí. Y fíjate que es un establecimiento precario, incluso. Podría ser el retiro de una estancia, algo así. Son las primeras imágenes que nos llegan desde la zona de la intervención, del allanamiento, que se hizo, lógicamente, con autorización judicial, acompañamiento fiscal y una dotación de agentes policiales de élite. Para este tipo de operativos, no puede entrar así y no más. Pues estamos hablando de muy peligrosos delincuentes con potentes armas de fuego que salieron a repeler la incursión policial, pero dos de ellos terminaron abatidos. No se tiene datos de personal herido. No se tiene datos de personal herido. Estamos pendientes, atentos a la ampliación de la información. La policía que ya estaba detrás de un grupo importante, evidentemente, de una organización criminal importante, que causaba zozobra en la zona este del país y luego se fue realizando golpes también en el departamento de Itapúa. Vamos a ampliar enseguida el Marcelino Espinosa, el jefe policial, que dice que redujeron a cuatro personas en base a varios hechos fundidos ocurridos. Esta gente fue identificada por el caso de Yate Padil. Donde llevaron el cajero automático frente a la comisaría, ¿recuerdan? Sí. Y creo que esa camioneta es la que utilizaron, también se le atribuye asalto a transportadoras de encomienda, los últimos golpes. Piratas del asfalto. Sí, en la zona de Resquim, por ejemplo, General Resquim. Se confirma dos detenidos y dos fallecidos. Hubo acompañamiento aéreo también a la labor policial. Uno de ellos, el fallecido, es de nacionalidad brasileña. O los dos serían de nacionalidad brasileña, en tanto los detenidos serían un paraguayo y otro brasileño. Hace 15 días, habrían cometido uno de los últimos atacos a una transportadora de encomiendas, y el que llevaba electrónico por valor de 400 mil dólares. Según los datos, también, que maneja la Policía Nacional. ¿Qué intensa mañana? Sí, 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 insistimos. Dos abatidos de nacionalidad brasileña, dos detenidos, un paraguayo y otro brasileño. Una zona boscosa que ahora está inundada, así como estamos viendo en imágenes. Habían cinco personas en el lugar, incluso una señora con criaturas. El grupo, según los investigadores, integra... Comisario Francisco Talavera, buen día, ¿cómo le va? Buen día, presidente, vamos a la audiencia. Gracias por atendernos, comisario. Entiendo que están en el sitio del operativo, ¿qué nos cuenta desde allí? Sí, así mismo. Aproximadamente a las 06 y 10 horas, Comitiva Fiscal Policial, ingresamos a una vivienda en la ciudad de Mallorquil, donde lastimos antes fuimos recibidos a tiros, repelimos la situación, y cayeron abatidos dos personas en el lugar, y también se produjo la detención de dos personas, ciudadanos paraguayos, otros ciudadanos brasileños, y estamos incautando la arma de fuego, chaleco activada, las proyectiles, estamos en plena tarea investigativa y en cuenta de evidencia. Entiendo. Se procede a la incautación de un vehículo automóvil y otra camioneta. Hasta el momento. Entiendo, comisario. Ahora, esa camioneta es la que se habría visualizado en uno de los ataques a cajeros, ¿verdad? Esa camioneta, la camioneta, presumimos que estaba siendo utilizada por este grupo criminal para salir de este sitio, ya que es de difícil acceso. Ajá. O sea, ¿era un lugar estratégico, entonces? Es un lugar muy estratégico. Prácticamente rodeado de agua. Hay que pasar un tipo de arroyo para llegar aquí a un lugar. De lo que se pueda comentar, comisario, ¿cómo llegan a esa zona ustedes? Bueno, es una tarea investigativa realizada por la Policía Nacional, conjuntamente con el Ministerio Público. Estuvimos involucrados varios departamentos especializados y el día de la fecha logramos el ingreso a estas viviendas y el resultado que tienen a la vista. Ya, o sea, una banda integrada por brasileños y paraguayos. Sí, así mismo. Es una banda, aproximadamente 15 a 17 personas, aproximadamente, liderado por Ciudadanos Paraguayos, integrado por 4 a 5 brasileros. Ah, ya, ya, ya. ¿Y qué se sabe del resto, comisario? ¿Estaría en otro sitio? Bueno, este sitio le tenemos identificado como un aguantadero. Ellos, prácticamente, cuando iban a hacer su golpe, salían de este lugar. Se quedaban aquí los que, prácticamente, el primer anillo, no así el jefe de la gavilla, que estarían recibiendo en otra zona del país. Ah, ya, ya, ya. Ahora, comisario, ¿también se le atribuye ataque como pirata del asfalto? ¿Comisario? Bueno, una zona medio complicadita, de hecho, en cuanto a comunicación, digo, pero nos dio también mayores datos. Dos brasileños abatidos, otros dos aprendidos, un paraguayo, y también otro brasileño. Es parte de la banda, hay que decir. Pero fíjate que en ese lugar, aparentemente, concentraban su potencial de fuego, su potencial armamentístico. Y estos serían los operativos. Sí. Porque hay una... Está de vuelta, está de vuelta, comisario Talavera. Entonces, ¿se le atribuye también asalto en la ruta? ¿Piratas del asfalto también eran? Sí, así mismo. Nosotros le hemos registrado a esta banda, que le estamos haciendo ya seis minutos, así como le manejé a ustedes por personal especializado. Y le tenemos como supuesto autores dos cajeros automáticos en Ciudad Este. Vamos, sí, también Yatutadu. Y otro sería de General Resquim. Ah, ya, ya, ya. Eso es lo que a priori estamos teniendo. Sí, me dicen caso cajero stock kilómetro siete, otro cajero en La Blanca, el caso Yatutadu, el caso Resquim, y también el asalto al Banco de Fomento, a Bombazos, en Natalio. Podría, podría tratarse. Ah, ya, ya, ya. Podría tratarse. Vamos a ver las evidencias que han encontrado en el lugar, porque estamos prácticamente iniciando la incorporación y la búsqueda de más evidencias. ¿Es cierto que había mujeres y criaturas también en la casa? Sí, así mismo. El propietario, propietaria, es una ciudadana paraguaya que me unió de aproximadamente ocho años. Ah, ya, ya, ya. ¿Y ella brindó algunos datos? ¿Le brindó algunos datos a usted, comisario? Está dialogando por nuestro comité. Ya, ya, ya. Pero, aparentemente, todo el arsenal de la banda criminal se concentraba allí, digo, en cuanto a armas y proyectiles y otros elementos logísticos. Así mismo es. Así como el de Magistrera, le llevamos a su guarida. Ya, exactamente. O sea, la frase, le llegaron a su guarida. ¿Quién es el fiscal que está acompañando, comisario? El fiscal de Ciudad del Este. Ya, ¿es de nombre? Ahí está el problema de la señal, sí. Ah, sí, sí. Una zona complicada. Realmente. Una zona inundada. Sí, fiscal Alcide Jiménez. Alcide Jiménez. Alcide Jiménez. Y a nueve. Entiendo. Ahora, por último, comisario, para ubicarnos mejor, de la ciudad del centro, del área céntrica de Mallorquín, ¿cuántos kilómetros serían? Aproximadamente treinta y cinco kilómetros. Ah, la provincia del río Mondavi. Ah, mira, ya una zona muy apartada, entonces, muy... Muy apartada. Acá, prácticamente, no hay vecino. Ah, mirado. Y bueno, comisario, ¿alguna otra información? Y estamos en búsqueda de más evidencia. Correcto, correcto. Gracias, comisario. Gracias a ustedes. Buen trabajo, buen trabajo. Bueno, impresionante. Impresionante. Repetimos para que los televidentes también se ubiquen. Del distrito céntrico del casco urbano de Juan León Mallorquín, treinta y cinco kilómetros ya a orillas del río Mondavi. De hecho, el curso, los cauces hídricos están también allí rebasados y esta zona quedó... Fíjate, allá se ve la zona inundada también. Lo que mencionaba también el comisario es que hay que atravesar una suerte de arroyo para llegar al lugar. Prácticamente. Estaban bien escondidos, bien ubicados. Y solamente salían una vez que se haya planificado minuciosamente algún golpe. Y después volvían a ese punto. Pero este grupo respondería a jefes criminales que están en otra zona. No se descarte que algunos estén en la penitenciaría también. Ese es otro punto. Hay varios líderes criminales recluidos, pero que siguen operando a través de sus grupos. El arte de delegar. Es así. Esos teléfonos celulares, creo que algunos... ¿Satelitales? ¿Eso me parece o no? A ver. Fíjate. Mira de vuelta ahí un repaso. Fíjate. Hay una especie de walkie talk. Sí, ah, walkie serían. Ajá. Pero celulares también que van a ser objeto de pericia informática. Armas blancas, pistolas. Hay un par de revólveres también. Era un batallón de delincuentes que operaba, salía de ese punto... Cargadores. Se le atribuye varios hechos delictivos. Fíjate, ese atraco a la última... El último atraco a la transportadora. 400 mil dólares de mercadería. En el electrónico, claro. Que iban hacia el Amambay, de esta ciudad del este, interceptan por el camino, vacían el camión, hacen el transbordo y después ya se comercializan nuevamente en el mercado negro. Impresionante. Impresionante. Al estilo rápido y furioso. Bueno, robaban también los camiones. Vamos a estar ya en instantes con los compañeros de Ciudad del Este. En ese punto del territorio, importante golpe al grupo criminal en Mallorquín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!